En noviembre de 2023, el Comité Cantonal de la Persona Joven de Pérez Celedón presentó ante el Consejo Municipal una propuesta de un reglamento que fue elaborado por representantes de diferentes agrupaciones del cantón. Este reglamento incluye aspectos como el contar con un registro de actas donde se transcribirían los acuerdos tomados por el comité. Este registro podrá llevarse de manera digital o física. Estas mismas deberán estar firmadas con quien ocupe la presidencia y la secretaría. También que la municipalidad y el comité deberán utilizar los fondos exclusivamente para la finalidad escrita en el proyecto aprobado por dicho comité. Aspectos como la rendición de cuentas la consideran muy importante, pues el comité debe actuar apegado al ordenamiento jurídico. Sin embargo, aunque desde ese mismo mes se solicitó las recomendaciones de la asesoría jurídica municipal, a la fecha afirman no reciben respuesta. No hay un reglamento interno municipal que brinde un respaldo jurídico para que el comité esté debidamente reglamentado y sepa cómo funcionar con un debido levantamiento de procesos o procedimientos administrativamente, lo que podemos decir. Y también una dependencia de voluntad política o voluntad de los departamentos también municipales para poder llevar a cabo la ejecución de los proyectos. Cuando llegamos a este comité nos dimos de una cosa curiosa, que muchos departamentos municipales no sabían qué era el comité, no sabían a dónde pertenecían, no sabían, o sea, tenía desconocimiento y muchísima población también y jóvenes de este cantón que podrían estar apropiándose de estos espacios, no sabían de que existe un comité, entonces también es importante. Precisamente ese fue uno de los temas que presentaron en mociones para que se cuente con las recomendaciones, para que se pueda aprobar y se trabaje como corresponde. Traemos hoy tres mociones, que es para la convocatoria a las asambleas del comité de la persona joven 2025-2026, esa es la primera moción. Traemos una autorización del trámite de caja chica con base a algunas consultas que se hicieron a Tesorería Nacional y Asesoría Jurídica en aquel momento, ¿verdad? Y también la tercera moción es para dictarle un plazo a asesoría jurídica para que puedas revisar el reglamento y emitir las recomendaciones para que se pueda traer nuevamente el consejo y posterior a eso sea aprobado. Y también a la oficina de presupuesto que nosotros ocupamos un monto de asesoría jurídica para que, de asesoría de oficina, de la oficina de presupuesto, perdón, para que ellos nos den el monto de los ingresos propios de esta municipalidad. Esto para revisar este asunto que les decía del reglamento. Se envió un oficio el 7 de agosto y el 20 de agosto fue y no ha sido respondido tampoco para obtener ese monto. Entonces, muchísimas gracias a todos. Yo sé que es un poco cansado, pero era la rendición de cuentas de prácticamente dos años de trabajo. De acuerdo con el presidente, la persona joven en el año 2023 presentaron el proyecto Posicionamiento del Rol Activo de los Jóvenes en el Liderazgo Generaleño para promover la participación de los jóvenes y un espacio físico dentro de la municipalidad para tener equipo tecnológico para llevar a cabo capacitaciones, además de establecer que estos activos sean parte de los grupos juveniles del cantón. Y en el 2024, el proyecto para trabajar en el acondicionamiento físico para el comité y darle seguimiento a la propuesta de reglamento. Cuando llegamos al comité, en el 2023, el comité no poseía ningún activo, no había ningún activo a nombre del comité con el que el comité pudiera trabajar. En torno a eso planteamos dos proyectos para el comité. Antes de esos proyectos, bueno, viene aquí lo que es el presupuesto que tiene este comité para el 2024, que en el presupuesto ordinario de este año hay un total de 6 millones 337 mil 599 colones y en el presupuesto extraordinario del 2024, que es el superávit de los proyectos que no se han ejecutado anteriormente, son 22 millones de colones. Entonces, la suma de estos dos presupuestos anda alrededor de entre 28 millones y un poquito que es el presupuesto que tiene el comité para este año. ¿Quiénes forman parte de este comité? El comité 2024, el nombramiento municipal fue Giancarlo Ramírez, quien es funcionario municipal, dos representantes de organizaciones juveniles, que fue mi persona, y la compañera Yuliana Granados, los dos representantes del colegio, de los colegios, Joan y Sofía, Paola Castro, de organizaciones deportivas, y José David Cordero, José David Mora Cordero, de organizaciones religiosas. Y el funcionario en este caso encargado de lo que es el trabajo en relación al comité de la persona joven es Lucrecia Vargas Betana. En el comité cantonal de la persona joven esperan que pronto se tenga el reglamento y se trabaje como corresponde.